Es un día tan bonito y tan normal Me acabé de levantar, voy a salir Tengo tanta cosa urgente que hacer De repente sin alguna explicación Yo sentí una nostalgia de Jesús De los tiempos en que acostumbraba ir A la iglesia a encontrarme con Jesús Y buscaba santidad en mi vivir Cuando arrodillado oraba todavía Derramando el alma, abriendo el corazón Abrazando a mis hermanos con bondad Y aquellos que vivían la religión Que entendían de doctrina y creencia Sin saber lo que era amor en su esencia Mucho tiempo ya pasó y estoy aquí Arrastrándome, intentando proseguir Pues no sé decir siquiera cuándo fue Que en la noche me acosté y en paz dormí Mi Jesús, ¿Tú crees que puedo levantar Mi alma al cielo y suplicar por tu perdón? Si tú ves en mí a alguien de valor Y estoy yendo a tu encuentro, mi Señor Quiero hacerte un pedido en este instante Quiero otra vez la paz que tuve antes Arrojándome a tus pies arrepentido Quiero hoy estar de nuevo en tu aprisco Dios, has visto ya mis lágrimas Dios, has visto mis dolores Dios, lo que más yo deseo Es recibir hoy tu perdón Dios, confieso mi pecado Dios, te quiero a mi lado Dios, yo quiero ir adelante Sosténme siempre en tu poder Dios, acepta este impuro corazón Que anhela recibir tu bendición Y descansa a la sombra de tu gran amor Y descansa a la sombra de tu printed oíd Amo 海